Ahora ya que conocemos más o menos las herramientas y cómo es que funciona toda la interfaz aquí de Powtoon, vamos a continuación a trabajar en una plantilla predefinida para que veas lo fácil que es crear un proyecto. Lo que voy a hacer es simplemente venirme aquí a la página principal de Powtoons y de este lado voy a seleccionar alguna plantilla ya predefinida que yo quiera. Voy a buscar por alguna categoría que yo quiera. Vamos a suponer que yo quiero crear un anuncio de publicidad. Voy a ver aquí alguna vista previa de cualquiera de ellos para ver más o menos cuál me podría interesar. Si yo le doy clic aquí a Preview o a Vista Previa automáticamente me aparece. Y te darás cuenta que es extremadamente sencillo. Vamos a darle un clic aquí a utilizar esta plantilla que me gustó como anuncio. Simplemente le doy usarla y a continuación se me presenta en lo que es el área de trabajo para que a continuación yo empiece a editarlo. Ahora si te das cuenta de este lado al momento de que seleccione trabajar con este proyecto ya predefinido o esta plantilla de este lado derecho no me aparecen las herramientas y eso es porque me encuentro en el modo de editar lo cual simplemente me permite hacer ediciones de manera sencilla y rápida. Pero si yo le doy clic a Create o a crear automáticamente me aparecen todas las herramientas que nosotros ya conocemos y a continuación no basta más que editar todo este texto para que obviamente lo acoples a tu gusto. Si de repente le das doble clic y no puedes hacer nada es porque se encuentra el segurito prendido. Lo apagas, lo apagas, le das doble clic y está supuesto a que lo puedas editar. Si por alguna circunstancia no puedes simplemente lo arrastras hacia afuera y aquí lo editas. Ok, aquí ya lo edité, lo coloco de este lado. Déjame reproducir. Ok, vamos a pasar al segundo slide. Lo reproduzco. Y de este lado editamos. Déjame aquí corregir esto. También el tamaño de este de atrás. Aquí colocas tu sitio web y aquí insertas tu logo. Si no tienes logo, pues bueno, eliminas los elementos que no tengas. Esto del sitio web lo voy a dejar pendiente. Déjame reproducirlo. Y acomodar esto un poquito más para acá. Ok, vamos a guardar esto y déjame salirme, déjame agarrar alguna otra plantilla. Déjame buscar por alguna categoría, a ver video explicativo. Déjame ver aquí una vista previa. Ok, vamos a usar este template. Vamos a colocar aquí crear. Si te das cuenta, esta plantilla es mucho más grande comparada a la que vimos hace un momento. Obviamente aquí lo que te resta es modificar todos estos textos a tu gusto, con la información que quieras. Si algún texto no te sirve, simplemente lo eliminas y dejas aquí lo que creas conveniente. Lo acomodas en las posiciones pertinentes. Si este personaje no te gusta, entonces te vienes aquí a los caracteres y a lo mejor buscas por cualquier otro. Déjame ver cuál otro podríamos colocar aquí. A lo mejor este. Vamos a ponerlo así. Pero lo que quiero hacer es voltearlo exactamente así. Si te das cuenta, aquí arriba ya me aparecen las características, la opción de voltearlo. Ahora, aquí vas a encontrar también otro botón que dice Swap. Lo cual significa que si a este personaje u objeto ya le colocaste un determinado efecto, ya le colocaste la posición de entrada de salida y no quieres poner uno nuevo porque tendrías que volver a hacer todo eso, pues simplemente le das Swap o cambiarlo y a continuación eliges cualquier otro personaje para que a continuación se quede exactamente con las mismas características y efectos que tenía el anterior. Déjame reproducir esto. Ok, entonces no me gusta el efecto de entrada. Le voy a poner Pop y lo voy a poner que inicie un poquito más antes. Ok, entonces eso es más o menos una idea. Mira, aquí está la música. En este caso no tengo el voiceover, pero obviamente si tuviera yo aquí el voiceover, lo que te mencioné hace un momento, yo aquí podría controlar los volúmenes de cada uno de ellos. Aquí a lo mejor la música la pongo mucho más bajita para que se escuche el voiceover o la grabación que yo ya hubiera hecho, en donde estoy hablando quizás algo. Entonces, para que lo consideres. Ahora, si yo reproduzco esto, quiero ver la animación o la transición entre estas dos diapositivas. Para cambiar el efecto, simplemente seleccionas este cuadrito aquí entre las dos diapositivas y aquí te aparecen todas estas transiciones. La que se encuentra aquí seleccionada es esta de Slide Up, que es como arrastrarla hacia arriba. Vamos a poner esta de ejemplo de TV Noise o efecto como de televisión, así cuando no hay canales y se ve toda así media fea. Déjame reproducirlo. Y vamos a poner atención a la transición. Ahí la tenemos. Y así es como puedes cambiar básicamente los efectos de transición. Obviamente, y te vuelvo a repetir, que aquí tú puedes controlar también los tiempos. A lo mejor la primer diapositiva necesita tener ocho segundos. Aquí la aumente. Y de esa manera queda. Ahora, te voy a dar un tip con respecto a lo que yo hago usualmente. Yo casi siempre lo que hago primero es grabar el voiceover de lo que vaya yo a decir, si es que voy a explicar algo. Entonces, ya una vez que yo ya tengo aquí mi voz grabada, lo único que hago es que sobre la diapositiva número uno, lo que hago es agregar el voiceover viniendo aquí a la sección de audio. Agrego el voiceover. Y si ese voiceover dura más de lo que dura la primer diapositiva, que en este caso son ocho segundos, vamos a suponer que la grabación de mi voiceover dura un minuto. Entonces, lo que va a suceder es que cuando esta diapositiva llegue a los ocho segundos y se pase a la diapositiva número dos, va a continuar mi relato o mi voiceover. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se cumpla lo que es un minuto de grabación de voz que yo ya haya hecho. Entonces, con el voiceover ya agregado a mi proyecto, es cuando yo puedo empezar a manipular o agregar elementos de acuerdo a lo que yo esté explicando en el voiceover. Y te voy a dar un ejemplo con un proyecto que ya creé anteriormente. Déjame salirme de aquí. Yo ya había creado aquí una animación para uno de mis tutoriales que es cómo crear una tienda en línea en su versión 2021. Déjame ingresar a editarlo. Y te voy a mostrar exactamente lo que te estoy mencionando. Yo aquí en la diapositiva uno, desde el principio, yo ya había agregado lo que era mi voiceover. Aquí lo tengo de este lado. Ese voiceover se llama intro final mp3. Si eres principiante y necesitas una tienda en línea, en este curso yo te voy a mostrar cómo crear. Y si te das cuenta, este voiceover dura tres minutos con 13 segundos. Es lo que duró toda la conversación que yo hice. Lo agregué desde el principio, desde la diapositiva uno, porque quise que continuara básicamente hasta el final. Entonces, en la diapositiva final todavía continúa lo último de la grabación que yo ya había hecho. Entonces, mi tarea próxima después de agregar el voiceover fue empezar a crear diapositivas con respecto a lo que yo estuve hablando. Y te voy a mostrar cómo quedó el proyecto final. Le voy a dar aquí arriba preview. Si eres principiante y necesitas una tienda en línea, en este curso yo te voy a mostrar cómo crear una, tal y como la estás viendo en pantalla. Aquí, estos videos que tú estás viendo aquí de la tienda, porque yo estoy promocionando aquí el curso de cómo crear tu tienda en línea. Yo obviamente grabé con otro programa la pantalla de mi computadora para grabar la tienda y entonces esos videos yo los importé directamente. Aquí donde están los videos. Aquí a esta sección le dije importar mis videos previos que yo ya tenía grabados para utilizarlos en este proyecto. Y entonces esos videos me aparecen aquí donde dicen mis videos. En esta sección es donde van a aparecer los videos que yo ya haya subido directamente a mi proyecto. Yo utilicé videos grabados por mí, pero también videos descargados de otras empresas donde yo descargo usualmente videos. Entonces vamos a seguir aquí con la vista previa. Si eres principiante y necesitas una tienda en línea, en este curso yo te voy a mostrar cómo crear una, tal y como la estás viendo en pantalla en este momento, completamente desde cero. Para este proceso no es necesario saber programar. En tu tienda vas a poder añadir productos, métodos de pago, métodos de envío y muchísimas cosas más. No sé si estás viendo las transiciones que yo coloqué. Coloqué varias transiciones que se ven bastante, bastante bonitas para que se vean realmente atractivas. Mira, te voy a poner aquí el ejemplo. Te voy a poner una tal y como la estás viendo en pantalla en este momento completamente desde cero. Para este proceso no es necesario saber programar. En tu tienda vas a poder añadir productos. No sé si alcanzaste a verla, se ve como un destello. Eso es básicamente la transición. Métodos de pago, métodos de envío y muchísimas cosas más. Este proceso es bastante sencillo. No tienes que saber nada de programación. Prácticamente yo estaré grabando la pantalla de mi computadora en donde vamos a realizar el proceso juntos. Y yo te voy a guiar paso a paso de principio a fin hasta que la finalices y esté activa en línea. Si sigues mis pasos, créeme que tendrás tu tienda en línea profesional en muy poco tiempo para que vendas todo tipo de productos, ya sea virtuales, físicos, descargables y mucho más. El proceso de crear la tienda lo vamos a realizar en cinco sencillos pasos. En el primero vamos a registrar nuestro nombre de don. Ok, entonces si te das cuenta, yo primero hice mi voiceover. Lo agregué aquí a mi primer diapositiva para que a continuación se extienda todo el tiempo que dura. Y a continuación simplemente fui armando lo que yo estaba hablando con las imágenes correspondientes. Y eso fue todo el proyecto que realicé. Ahora, cuando tú ya tienes tu proyecto finalizado, pues el próximo paso es obviamente hacerle el render final.